Pero luego, creo que ahorita no salgo. ¡Oh! ¿Cómo te atreves a presentarte ante un líder de Cuadrón con este nivel 9 cuando hayas vencido a Strag? Quizás entonces seas un digno rival para mí. ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se hundió, ¿se vieron? ¡Caminó solo! Ahora vete, me dijo. Así que ese es el interés pase 3. Y eso vi llegué. Vamos a conseguir ahorita. ¡Nya! ¡Nya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué hay un teletransportador? ¡Sí! Como veo que el huevo no se ha abierto, pues no tengo más de idea. ¿Qué hay para acá? ¿Por qué no sale el huevo? ¿Por qué no sale el huevo? Sí, 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 hasta se fue el diente red. No sé si se lo vieron que se fue. Y era perfecto. Vamos a ponerle un mambo, un 40. Vamos a ponerle... Bien, ¿qué hice? ¡No! Pero yo no sé por qué. Abre dos huevos. No sé si... ¡Ay no, no quiero manejar! ¡Que nos juntaron todos! ¡No puede ser! No, no sé. Yeah. Nunca había hecho eso antes en ninguna parte. ¿Qué? ¿Por qué lo sacó? ¿Qué? ¿Tran grandes? ¿Lo puedo fundir de un solo parpadear? ¿Y por qué tengo más hito del mismo? ¡No podemos fundir de un solo parpadear? ¿Pero qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!